Hola amigos y seguidores de Leyendas de los Ochentas, les habla Rudy La Scala. En esta oportunidad es para desearles un feliz, feliz, feliz Año Nuevo y antes del Año Nuevo, una feliz Navidad. Que tengan mucha prosperidad, mucha salud y lo más importante, que sean cada uno de esas familias bellas y hermosas, bendecidos por Dios y me los cuida toditos. Nos vemos pronto. Gracias.